¡Hola seguidores! Estamos aquí hoy en el Salón del Manga de Barcelona y os queríamos hacer un continuo de vídeos sobre lo que son los diferentes stands y las figuras que se pueden encontrar en este evento. Empezamos primero por el stand de Juniors 7. Juniors 7 es una empresa que se dedica principalmente a lo que son las figuras prize, con la cual cosa es un auténtico paraíso para los que son los fans de este tipo de figuras. Si queréis empezamos enseñándoos la expo que tienen aquí. Aquí podéis ver las esculturas de Dragon Ball. Agonia atrás de Van Presto. Seguimos con las esculturas de Dragon Ball. Esta la verdad es que es una pasada a verla en directo. Ahora llegamos ya a las hermanas mayores, lo que son las Master Star Peace. Aquí tenemos a Goku, Levi. A Kuroko también. Tenemos aquí a la town preciada figura de Furjo de Sakura. Como podéis ver, no se acaba nunca la expo. Y aún no hemos acabado porque nos queda otra zona todavía. Vamos por aquí. Aquí tenemos toda una serie de Gashapon. Y esto de aquí son las Styling de One Piece. Unas figuras que la verdad es que son bastante difíciles de conseguir. Las de Bandai, sí. O podéis ver Gashapon para todos los gustos y colores. El que no tiene una figurita es porque no quiere. Seguimos por aquí. La segunda zona de expo. Tenemos aquí Gashmaster Star Peace. La figura del detective Conan. De Keyon. Esta os gustó mucho cuando hicimos la review en la página web. La verdad es que todo lo que os hemos ido poniendo últimamente de figuras price prácticamente lo tienen todo aquí. Y ahora pasamos a las de Kurojutsuji. Y las últimas de One Piece, que la verdad es que vistas en directo mejoran muchísimo de lo que hemos podido enseñaros. Si tenéis ocasión de pasaros por aquí, lo podéis comprar por vosotros mismos. Y ya está. Esperamos que os haya gustado este stand. Y recordad que si pasáis por el Salón del Manga, pasad a visitarlo. Porque la verdad es que es un auténtico paraíso para la gente que nos gustan las figuras. Nos vemos en el siguiente vídeo.